Sabemos que tienes proyectos en casa y en Home Depot cuentas con las soluciones para lograrlos. Como la calculadora de piso, calcula exacto el material que necesitas, compra cuando y donde quieras y recibe en tu casa todo para transformar tus espacios. Es época de hacer más por tu hogar y con Home Depot haces más, logras más.